Gracias, presidenta. Como verá usted, señor Guillemón, este humilde abogado ha hecho algunas propuestas que son medianamente valorables. Yo le doy las gracias por ello. Quiero saludar al equipo que le acompaña, consejero, que no les había saludado y que están muy activos. Bien, vamos a ver. Señor consejero, la confianza es clave en política y para medir la confianza y medir el compromiso, pues inevitablemente hay que aludir, hay que acudir al pasado. No es un ejercicio de demagogia. Es decir, como ha dicho el señor Guillemón, efectivamente que yo también le reconozco todos esos conocimientos que yo no tengo, al final las infraestructuras son siempre cuestiones que trascienden a una legislatura y más de las que estamos hablando. Claro, si eso es así, las decisiones que se toman en cada momento son las que determinan si la infraestructura tarda más o menos en terminarse. Entonces, al final, inevitablemente esto es así. En la llegada del AVE a la región de Murcia, pues el Gobierno socialista entre 2004 y 2011 invirtió mucho dinero para que el AVE haya ya estar, esté en las puertas de Murcia. Eso es un hecho objetivamente incontestable con el Boletín Oficial del Estado. ¿No se terminó? Se lo reconozco. ¿No llegó a hacerse el soterramiento? También se lo reconozco. Se hicieron otra serie de trabajos y proyectos, incluido el propio convenio de 2006, que dio lugar al único acuerdo que, bueno, tenemos sobre esto. Es antiguo. No hablaba exactamente de lo que estamos hablando ahora. Yo creo que hemos evolucionado, porque también los tiempos y la crisis nos han puesto en ese sitio, ¿no? Pero creo que esa evolución incluso la hemos aceptado. En el convenio de 2006 se hablaban de una serie de actuaciones y ahora estamos hablando, a lo mejor, de otras cosas. Hablamos de unas fases más concretas, hablamos de otros tiempos, pero es adecuado y razonable con la crisis. En eso estamos de acuerdo, señor consejero. Nuestra posición en el Ayuntamiento de Murcia y en la región es la misma. Y hemos aprobado mociones en el Ayuntamiento de Murcia para que el soterramiento se hiciera desde el punto cero, que no era lo que ustedes nos estaban planteando. Usted lo sabe, señor consejero. El proyecto que teníamos, se lo dije antes, no era el soterramiento desde el punto cero, sino otra serie de soluciones legítimas. Pero no nos estaban ustedes planteando eso. Yo creo que ustedes ahí se han desmarcado del convenio de 2006 durante esta legislatura y durante la anterior, y ese es el problema. Y el Gobierno de España no ha tenido voluntad de invertir en la región. Mire, las razones las que sean, pero esa es la realidad. El pasado es verdad, no nos sirve. Nosotros también queremos mirar al futuro, pero queremos mirar al futuro con garantías. Y la garantía es que se cumpla el convenio de 2006 con plazos y presupuestos. Yo no dudo del presidente ni de la firma, dudo de que no haya habido una reunión de Murcia de alta velocidad, y dudo que no tengamos claro al día de hoy todavía exactamente qué es lo que está ocurriendo. Usted ha dicho esa licitación, unas catenarias que se van a poner ahora. En fin, no tengo mayor tiempo para poder hacer referencia a esto, pero en cierta medida siguen las expropiaciones adelante. Aquí había alguna persona que estaban afectados por las expropiaciones del anterior proyecto. ¿Qué pasa con esto? Se sigue adelante, se les ha citado. Entonces, todas estas cosas, a la oposición que tiene, la información que tiene, pues nos genera dudas. Por mano igual, señor consejero, pero si el proyecto que se va a hacer es el que hizo el Gobierno socialista. Pero sí hemos perdido el tiempo en por mano. Y le voy a decir una cosa, y yo sé que le duele, pero usted ha tenido parte de culpa en esto, señor consejero. Usted ha sido alcalde de la Unión y yo le he escuchado defender ese proyecto de ese Gobierno socialista. Y luego nos fuimos a una cosa que no tenía sentido. Y hemos perdido el tiempo en algo que era sentido común, porque estábamos todos, y sigue estando ahora el nuevo alcalde de la Unión, con alguna reserva sobre el proyecto y su invasión de la línea de costa, que puede ser que en ese otro proyecto entiendo que con un estudio de impacto ambiental previo se pudiera ampliar en el sentido de extracción de los estériles. Pero yo no quiero revisar el pasado, pero si queremos mirar al futuro, por lo menos no nos hagamos trampa en el solitario. Y ya se lo digo yo con el mayor respeto y además como letrado que tiene usted su argumento, me lo reconoce que yo soy un buen abogado, señor Guillermo. Yo también se lo reconozco a usted en su dialéctica, pero no se trata de esto. Se trata de ser serios y ser rigurosos en los proyectos estratégicos y mirar al pasado para no cometer otra vez errores. La ley del suelo que aprobamos aquí ya está en tela de juicio por el Gobierno de España, que ha iniciado una comisión bilateral para estudiar su inconstitucionalidad. Y precisamente por el teletransporte. Nadie sabrá de lo que estamos hablando, pero bueno, nosotros sí lo sabemos, estamos obligados a saberlo, ¿no? Entonces, las prisas de aquel momento, la necesidad de hacer algo que no tenía, que tenía que haber tenido el Gobierno informado y no el grupo parlamentario, que ustedes le hicieron la ley al grupo parlamentario. Pero si eso no era razonable, señor consejero, eso lo teníamos que haber hecho ahora, con un proyecto de ley, para que lo pudiéramos debatir con toda lealtad, porque esa ha sido siempre nuestra posición. Y en materia, respecto de Lorca, no tengo más tiempo. En materia de lo que le he dicho sobre Lorca no era una crítica al esfuerzo realizado. Y no voy a poner en duda que se haya invertido una gran cantidad de dinero, como el que usted ha dicho, a través del consorcio de compensación de seguros. Lo que he dicho es que eso fue una catástrofe. Todos lo sabemos. No es una situación normal. No es una situación normal. Y llevamos cuatro años para hacer esto. Entonces, yo lo que le digo es que desde ese momento en donde se produjo, donde todo el mundo estuvo, cambió el Gobierno. Ustedes han gestionado prácticamente esa situación desde noviembre de 2011 hasta hoy. Eso es lo que yo le digo. Es nuestra obligación, porque sigue habiendo afectados a los que no se les ha solucionado el problema. En todo caso, como estamos al inicio de la legislatura, señor consejero, mis propuestas están ahí. La parte crítica es inevitable. Buena o mala, la seguiré manteniendo con respeto. Pero estamos para trabajar por el bien de la región de Murcia. Muchas gracias.